La depresión es una enfermedad considerada como un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer y que afecta aproximadamente a más de 300 millones de personas. Esto se da o inicia por algún suceso adverso como la muerte o separación de un ser querido, un cambio inesperado en la vida, pérdida del empleo, enfermedades, maternidad o paternidad, entre muchos otros factores. La depresión va a afectar mucho su posibilidad de poner atención, de estudiar, de recordar, de tener buena memoria y eso por supuesto impactar en su rendimiento. Por supuesto para la gente que trabaja, que puede estar a lo mejor más distraída, con dificultades para concentrarse y es común que haya poco rendimiento en el trabajo. Muchas veces la persona deprimida también tiene alteraciones en el contenido del pensamiento, quiero decir, piensa de manera pesimista, piensa de manera desesperanzada, puede sentirse culpable con problemas de autoestima. Otro síntoma que puede ser probablemente el más importante en el sentido de las complicaciones que esto genera, que es la ideación suicida. Aunque hay tratamientos eficaces para la depresión, más de la mitad de los afectados no recibe estos tratamientos, pues en muchas ocasiones una persona que padece depresión suele no acudir a tratamiento por desconocimiento, vergüenza, tabús o mitos respecto a los tratamientos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, al menos un 56% de los pacientes no reciben la asistencia adecuada, lo cual aumenta el riesgo de que la enfermedad se complique y sus repercusiones sean aún más graves. Las razones por las cuales la persona no se acerca a un servicio de salud pueden ser múltiples. Una de ellas es el desconocimiento de que es una enfermedad. Sí, entonces todavía hay mucha ignorancia respecto a los temas de salud mental que deben ser parte de la salud en general, debe integrarse al concepto de salud en general, también la salud mental. La depresión sí tiene cura. En este 13 de enero, que se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, especialistas exhortan a que si se sospecha de padecer esta enfermedad o de conocer a alguien que la tenga, se busque la manera de ayudarlo. Escuchar a quienes lo pueden padecer sin juzgar es una gran ayuda, además de acudir con un profesional en salud mental para que se realice un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado al grado de depresión. Con imágenes de Víctor Valenzuela, informo para Meganoticias, Querétaro, Telma Herrera.